Buenas, ¿cómo andan? Yo soy Camila, alias Perfumadista, para los que ya me conocen y para los que no. Este canal está dedicado exclusivamente a realizar reseñas de un montón de fragancias. No se olviden de que si les gusta el contenido que ven en todos los videos que subo, suscribirse a mi canal, darle like al video y prender la campanita para que me lleguen las notificaciones cuando haya nuevas reseñas de nuevas fragancias. Así que nada, los espero de que me puedan apoyar porque la verdad que suma muchísimo a que podamos seguir creciendo en esta comunidad. Miren mi nuevo set, estoy muy contenta de presentarles este nuevo set, solamente una parte de mi bella colección que sigue para allá. La verdad que este set me costó muchísimo, en el video anterior yo les había nombrado que quería armar algo un poco más copado para que se vean mejor y esto me costó muchísimo. Tipo, chicos, poner una tira de LED no es tan fácil como para. Todo esto es una tira de LED gigante y me ayudaron dos personas, en realidad los créditos se los vamos a dar completamente una persona que se dedicó mucho tiempo a armar toda la tira de LED y también una luz que tengo en frente mío. Que si me siguen en Instagram van a poder ver cuál es la luz que armamos. Así que nada, estoy muy contenta, los dejo en los comentarios de acá abajo para que me digan qué onda la luz, si se ve copado, si yo lo que habría que cambiar. La verdad que es algo que está en constante cambio, es muy difícil armar un set, así que nada, ténganme amor, porque la verdad que compasión mejor dicho, porque no es más fácil. Espero que les haya gustado y vamos a meternos de lleno en la reseña de hoy. Hoy les traje un perfume de hombre, les traje el 212 Bit Men de Carolina Herrera. Este perfume ganó en votaciones que hice en Instagram, porque me gusta mucho de que ustedes también puedan elegir cuál es la reseña del perfume que voy a realizar. Así que me pareció que hacerles caso porque este perfume es riquísimo. Antes de irme por las ramas, vamos a ver de lleno cómo es el packaging de esta fragancia. Esta fragancia lo que tiene es que su botella no es algo muy wow, es una botella simplemente geométrica con un material de plástico y nada, no es algo wow para decirlo. Lo único loco que tiene es que viene con la típica, típica digo, porque ya hay varios perfumes que vienen con la tapa imantada de Carolina Herrera. Así que es una botella sutil y me gusta mucho, porque me gustan las cosas que son sutiles y me gustan las cosas minimalistas también, ¿no? Siempre un perfume tiene que tener una botella súper extravagante. Así que, en fin, vamos a ver lo que son las notas de este 212 Bit Men. Vamos a darnos un spray como para tener el primer... Ah, la salida. La salida es súper fresca porque tiene lima, pero es un frescor que dura muy poquito. O sea, es la salida y ya, está ahí. No es algo que se mantenga en el tiempo, no es un perfume fresco, sino que apenas lo sentís, es fresquito, picante porque tiene jengibre y se nota, se empieza a notar la pimienta, pero tranqui, no es tan potente al principio. También tiene una fruta muy particular que es el maracuyá o la fruta de la pasión, que la verdad que yo lo conozco bastante porque viví un tiempo en Brasil, que es como una fruta que allá se come muchísimo, no tanto acá en Argentina, sino que allá en Brasil es más común. Y la verdad que yo no siento esa nota amaracuyá o esa nota frutada en el perfume. Como que siento mucho que tiene especias, que tiene pimienta, que tiene pimienta y el jengibre. Como que eso se nota bastante. Ahora a medida que empieza a bajar, un poco se pierde un poco el frescor que tiene la lima y empiezan a aparecer las notas del corazón que tiene. Particularmente tiene vodka, tiene ginebra, que yo resiento el vodka, acá la fanática del vodka lo resiente. También tiene menta, la menta también se siente bastante. Es como que la menta no genera más frescor, pero se siente como que tiene algo ahí dando vueltas. Pero lo más importante que se siente son las especias, el vodka y el ginebra. Y la ginebra, el ginebra, la ginebra. Después a medida, yo este perfume ya lo probé hoy a la mañana. Y cuando seca, empiezan a aparecer las notas de fondo, que son el cuero, el ámbar y notas de cuero, ámbar y es levemente amaderado. Particularmente, yo siento mucho que quede las notas de cuero en la piel, por lo menos en mi piel. Tendría que probarlo en un hombro como para chequear cuál es la nota que queda de fondo. Pero en mi piel, esta mañana, quedaron las notas amaderadas. Es un perfume que tiene una duración excelente, sinceramente. Porque me lo puse hoy a la mañana y durante toda la tarde estuvo dando vueltas en mi piel. Ahora son las 7 de la tarde. Medio que se perdió, pero hice un solo spray. La realidad es que es un perfume que tiene muy buena duración y muy buena proyección. Bueno, la importancia de esto, de la proyección y de la duración, la vamos a ver en otro video. Así que les voy a dejar la intriga, no lo voy a contar. Qué mala soy. La proyección que tiene va a depender de la cantidad de sprays que le des. Yo di un solo spray y tuvo muy buena proyección. La realidad es que esta fragancia es una fragancia bastante intensa. Por lo tanto, si nos metemos de lleno a hablar sobre en qué ocasiones usaría Camila este perfume si fuera hombre. Camila lo usaría para ir a trabajar, sí. Pero depende de la ocasión. O sea, no iría todos los días a trabajo con este perfume. O sea, todos los días no iría a trabajar con el 12 Beats. Porque es un perfume que dice, sí, acá llegué yo. Es como que es un perfume de esos que el hombre tiene que tener sí o sí, pero para ciertas ocasiones. Es como, por ejemplo, tenés una entrevista de trabajo. Este es el perfume para conquistar a quien esté del otro lado. Porque da la sensación de un perfume elegante, de un perfume que siento que el hombre lo tiene que tener puesto. Y realmente dice, sí, soy yo. Acá llegué. Me parece que no es un perfume para llevar todos los días a trabajo. Pero sí, es un perfume clave para salir de perranda, para salir a bailar, para salir durante la noche. Y especialmente es un perfume para invierno y para otoño. No es un perfume que esté copado de usar durante días de verano, menos de día. Porque es muy potente. O sea, ahora me está burlumando. Lo siento, está dentro de la boca. O sea, no es un perfume fácil de llevar. Es un perfume potente. Así que, ojo con usarlo en días de verano. Ojo con usarlo con mucho calor. Así que, recopilando un poco la información. Para noche, para invierno, para otoño, clave. Para salir a trabajar, depende de la ocasión. ¿Querés llamar mucho la atención? Sí. ¿Querés pasar desapercibido? No. No, es el perfume. Después, la cantidad de sprays va a ser clave para ese tipo de ocasiones. Si vamos a salir a bailar, recomiendo usar entre 7 u 8 sprays. Un poquito más, si sos de los que le gusta abrumar al taxista o matar a la persona que estés al lado con tu perfume. Si no, si querés pasar un poco más tranquilo y no matar a la persona, 7 u 8 sprays de este perfume está bastante bien para salir. Ya 12 me parece una exageración, pero bueno, todo depende del gusto del hombre. Y para ir a trabajar, recomiendo máximo 5 sprays. Si no, vas a matar a toda la oficina o vas a matar a donde vayas a trabajar, hospital. Menos si es un lugar súper o menos cerrado, no uses este perfume en cantidades industriales. ¿Por qué no? Yo sé que los hombres tienen algunos la tendencia a bañarse en el perfume. Pero a veces no está tan bueno. Siempre todo en equilibrio. Porque si no, llega un momento donde la persona que está al lado dice Dios mío, ¿qué te has puesto Oscar? Te acabo de invocar al Dios Oscar. Ojalá que lo conozcan, me dejan un comentario si saben quién es Oscar. Si no, dedíquense a Miratito. Tiene un similar. Tiene un similar. Porque lo probé en Zara. Este perfume se parece... O mejor dicho, hay un perfume de Zara que se parece a este perfume. Que es el de Tobacco. No me acuerdo exactamente, pero sé que... Creo que es Tobacco Collection. Solamente Tobacco. ¿Por qué se parece? Porque tiene notas parecidas. Tiene menta. No tiene vodka ni ginebra, pero tiene lima. Tiene algunas notas parecidas. También tiene cuero. Entonces tiene como un aire similar. Así que si quieren un similar bueno, bonito y barato de Zara, el Tobacco Collection. Se lo dejo por acá la fotito porque acá no lo tengo. Pero sí lo fui a probar a Zara y sí me recordó a este perfume. Dicen, 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 dicen que se parece al One Million por lo que estuve leyendo. La verdad es que no. Sinceramente no lo veo parecido a One Million. Si bien son dos perfumes que son especiados. El One Million es súper dulce. Es sumamente especiado pero cálido. Este perfume no es cálido para nada. Sino que es un especiado bastante más seco. Tiene vodka, tiene ginebra. No son cosas cálidas. O sea, no lo esperaríamos algo cálido en este perfume. Ni tampoco tan dulce. Para nada. Así que no lo veo parecido al One Million desde mi punto de vista. Obviamente puede fallar. Hablando un poco sobre este perfume. Yo creo que es un perfume de esos que atrae seguro a cualquier mujer. Si se lo pone un hombre. Sinceramente es un perfume que llama muchísimo la atención. Lo único malo es que es un perfume que está bastante masivo. O sea, en el sentido que lo tienen muchas personas. Entonces perdió un poco la esencia de que alguien te reconozca por este perfume. Porque es un perfume que se siente en todos lados, básicamente. No es un perfume único. No es un Spice Bomb. Que os digas, oh, mirá. Se puso un Spice Bomb. No. Pero no deja de ser muy rico. Y no deja de ser una fragancia que va a llamar la atención. Ya sea que sea masivo o no. Bueno, espero que les haya gustado esta reseña. Bastante breve fui. No quise irme por las ramas. Y es la primera vez que hago una reseña de un perfume de hombre. Porque mayormente hago reseñas de mujeres. Incluso siempre lo probé yo. Y sigue acá dando vueltas. Muy rico. Ya está secando. Sigue dando vueltas el vodka y la genebra. Y las especias. Me encanta. Me gustan mucho las notas así en los perfume de hombre. Así que espero verlos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Quiero que me dejen comentarios acá abajo de todo lo que quieran. De mi set tan bello, nuevo. De la reseña. De cosas que les gustaría que yo agregue. Y los invito a seguirme en mis redes sociales. En próxima edita también estoy en Facebook. Así que nos vemos en la próxima reseña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!